La caribeña, la caribeña. La caribeña, la caribeña. La caribeña, la caribeña. En la cuarta y última balota, el número 6, 2196. 2196 es nuestro número ganador en esta noche de jueves 5 de mayo de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo de la caribeña desde el municipio de México y en el departamento de Magdalena. Y les contamos que cayó doble chance de tres cifras. Felicitamos a los dos ganadores de 30 millones de pesos en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Y nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La caribeña, quien la gana, es quien la goza. Feliz noche.